acabando esto de la siguiente manera grande la gente de el once ideal por esa raid, muchas gracias cracks, espero que disfruten vamos a hablar aquí un poquito de jugadores del Atleti con su futuro en el aire hasta seis jugadores hasta seis jugadores del Atlético de Madrid tienen su futuro en el aire vídeo de José Ignacio Fernández gente, darle a like por favor, es importante que le deis a like y suscribiros, por favor, que también ayuda mucho, vídeo de José Ignacio Fernández, ya sabéis sacado de su canal José Ignacio Fernández, muy buen canal os lo recomiendo si todavía no lo conocéis no sube mucho contenido directo, o sea, no sube mucho contenido semanalmente o tal pero cuando lo sube yo siempre lo veo porque es muy 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 interesante titula seis jugadores del Atlético en su futuro en el aire, escuchamos muy buenas amigos de Youtube, que tal bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo con tanto parón de selecciones que últimamente juega más España que el Atleti la verdad es que la actualidad del día a día de la liga se detiene pero me he querido fijar en los jugadores que terminan contrato esta temporada con el Atlético de Madrid en total son seis estamos hablando de Gerwitz, Apilicueta, Savic, Bixel y los dos nombres más candentes que son Mario Hermoso y el capitán Coque hombres que en poco más de un mes van a ser totalmente libres de negociar un contrato con otro equipo gente, vaya nombres vaya seis nombres y que en muchos casos de los citados no van a continuar en el Atlético de Madrid vamos a ir repasando nombre a nombre uno a uno a los seis futbolistas que he citado y lo voy a hacer por el mismo orden en el que los he presentado en el inicio vamos a empezar con el guardameta croata Ivo Gerwitz que ya estuvo muy cerca de marcharse este verano está claro que ser suplente de Jano Black pues no es una tarea nada fácil ya que estás abocado a en el mejor de los casos a jugar solo la Copa del Rey es verdad que la temporada pasada acabó jugando bastante por los problemas cervicales de Jano Black y terminó disputando un total de 12 partidos de Liga y uno de Champions pero si no ya te digo yo que no los hubiera jugado ni de coña pero tampoco convenció plenamente al club con su rendimiento y es un guardameta joven tiene solo 27 años y es el primero que quiere marcharse a un equipo en el que pueda ser titular César Azpilicueta a sus 34 años firmó solo por una temporada con el Atlético de Madrid bueno yo sigo insistiendo cada uno tiene sus informaciones y cada uno le llegan le llegan sus cosas yo creo que es un contrato parecido al que tenía Bitzel uno más uno si cumple unos objetivos que le marcan vale uno más uno pero claro cada uno te dice una cosa uno te dice que sí otro dice que solo uno yo creo que es uno más uno sinceramente Bitz dijo en la presentación que lo hacía porque confiaba en que con su rendimiento pues podría terminar continuando más años en el conjunto colchonero y la verdad es que empezó bien empezó jugando varios partidos como titular pero su rendimiento y los minutos el protagonismo que ha tenido la participación en el equipo pues han ido decreciendo de hecho en los cinco últimos partidos solo ha sumado un total de 28 minutos así que habrá que esperar a ver la nota del nivel que da Pili Cueta a final de temporada para ver si tiene posibilidad y sobre todo si cumple los partidos o no de seguir un año más y dependerá de su nivel y el de sus compañeros porque en defensa hay muchas muchas dudas en el conjunto colchonero y una más es la de Estefan Savic el montenegrino que también está en su último año de contrato que en enero va a cumplir ya 33 años estuvo cerca de marcharse este verano porque tuvo tentaciones del mercado árabe y además es un futbolista que aparte de su edad pues sigue contando con el lastre de las lesiones esta temporada si mire más lejos pues se ha vuelto a perder varios partidos por una serie de sobrecargas así que puede que este verano llegue el momento de poner fin a nueve temporadas de Estefan Savic en el Atlético de Madrid yo digo que es probable que es probable que es probable que de Galán no se acuerda nada de o qué pero qué quieres que te diga si yo soy el primero que defiende a Galán ¿qué le hacemos? ¿qué le hacemos a Galán? ¿qué le hacemos? y vamos con otro jovencito que tiene su futuro en el aire es el belga Axel Víxel un Víxel que creo que hizo una primera temporada en el Atlético de Madrid discreta un aprobado sin más pero esta temporada esta temporada viene de menos a más qué ganas tengo de ver a Víxel a ver cómo a ver si sigue con a ver si sigue con su rendimiento tío tan tan bueno en estos últimos partidos sobremanera sobre todo porque lo está haciendo en un puesto que no es el suyo se ha reconvertido a punto de cumplir 35 años que cumplirá también en enero en un central más que fiable se ha convertido en uno de los futbolistas más fiables de todo el Atlético de Madrid y así lo reflejaba Atlético Estad los compañeros de Atlético Estad esta misma semana con esta serie de datos se ha convertido en el tercer jugador de campo con más minutos de todo el Atlético de Madrid 1265 solo detrás de Mario Hermoso y de Antoine Griezmann y ojo que aquí vienen las estadísticas más llamativas es el número uno de toda la liga en porcentaje de duelos ganados ha ganado el 81% de todos los duelos en los que se ha visto envuelto esta temporada por delante de Gallat que tiene un 71% y del francés del Real Madrid Suameni que tiene un 70% y también tiene el mejor porcentaje de toda la liga en cuanto a balones ganados por arriba en balones tela eh tela eh lo de la temporadita de Bitzel eh cuidado eh balones aéreos con la friolera de un 92% así que por números y por rendimientos se está ganando sin duda esa renovación para estar una tercera temporada en el Atlético de Madrid pero claro como digo va a cumplir 35 años y el club va a esperar pues prácticamente hasta el último día para ver su rendimiento y decidir qué hacer con el Belga y vamos ya como decía al principio con los dos nombres más candel el primero de ellos es el de Mario Hermoso defensa clave y uno de los pilares en la zaga del Atlético de Madrid campeón de liga en el año 2021 el Cholo Simeone en muchísimas ocasiones ha elogiado su está complicado lo de Hermoso salida del balón pero también es cierto que tuvo un parón de casi un año sin jugar con unos problemas extradeportivos con el Cholo los conté también aquí en el canal pero desde entonces se ha vuelto a convertir en indiscutible ya lo hizo en la recta final de la temporada pasada y este año como os acabo de comentar es el futbolista de campo con más minutos de todo el Atlético pero en el caso de Mario Hermoso pues estamos hablando de un futbolista todavía joven no como los anteriores tiene solo 28 años y el Atlético de Madrid le ha ofrecido también una renovación a la baja Hermoso que gana ahora mismo en el Atlético de Madrid 4 millones de euros el Atlético de Madrid le ofrece menos y por su rendimiento y por su edad pues Mario Hermoso se lo está pensando y lleva tiempo pensándoselo porque ya hace más de un año que el Atlético de Madrid le planteó la primera oferta de renovación Hermoso no lo tiene nada claro el aceptar esa rebaja en el sueldo porque además es que tiene novias y novias muy potentes novias importantes por ejemplo la Juventus de Turín con lo que ahora mismo las negociaciones están paradas y en poco más de un mes Hermoso que sería libre de 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 negociar y de firmar con cualquier otro club y si te está gustando la información que te estoy dando dale a me gusta dale a like gente por favor suscríbete ayudame a crecer un poco más a llegar a esos 8000 suscriptores que es totalmente gratis solo tienes que darle al botoncito eso es gente ayudar a José Ignacio a llegar a los 8000 y a mí a los 12000 por favor os lo pido suscríbanse te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo y el último nombre sin duda el más importante y el que más preocupa a toda la afición del Atlético de Madrid y de hecho yo creo que en parte al fútbol español en general porque esa historia de nuestro fútbol 600 partidos va a cumplir el sábado contra el Mallorca Coque Resurrección Merón 600 partidos tío tiene también el hándicap de la edad aunque no es tan mayor va a cumplir 32 en el mes de enero y en esas negociaciones que está teniendo con el Atlético de Madrid que parece no tener prisa porque le han hecho la oferta de renovación hace relativamente poco no llevan como en el caso de Hermoso negociando más de un año y le han hecho también esa oferta a la baja hay que tener en cuenta también que Coque es uno de los jugadores mejor pagados de toda la plantilla con un sueldo neto de 8 millones de euros eso sí el Atlético de Madrid al menos le ha ofrecido dos temporadas y digo al menos porque no ha hecho como ocurrió anteriormente en los casos de jugadores muy importantes que por ser mayores de 30 años pues les ofrecían una renovación tan solo de una temporada les iban renovando temporada a temporada como fueron los casos de Fernando Torres de Gaby de Juanfran o en última instancia también de Diego Godín y la voluntad de todos está clarísima es la de continuar pero claro con este tipo de negociaciones que se alargan al final se pueden terminar enquistando y en el caso del propio Godín pues así fue el Atlético de Madrid le hizo una oferta a principios de su última temporada le dijeron que se lo pensara Godín y su hermana su representante así lo hicieron se lo pensaron y cuando contestaron afirmativamente a lo que le habían ofrecido pues el club le dijo oye perdona pero es que en este tiempo ha renovado entre medias córrea y ahora esa cantidad que te habíamos ofrecido pues no puede ser te tenemos que pagar menos por el tema del límite salarial y donde dije digo pues digo Diego digo Diego así que por el bien de todos lo mejor es que se sienten cuanto antes y que cierren la renovación de una de las grandes leyendas de las mayores leyendas de toda la historia del Atlético de Madrid desde su entorno más cercano que he preguntado me dicen que Coque está tranquilo hombre normal y de hecho en una entrevista hace solo dos días con el diario Marca pues volvió a hacer gala de lo que es del gran capitán del hombre de club diciendo que entendía la situación que tiene el Atlético de Madrid en cuanto a lo que tiene que ver con bajarse el sueldo y también decía que no quiere resultar una carga para el club eso es lo que tiene que ver a no hacerle no firmarle un contrato por varias temporadas es la situación del club por lo que ha pasado siempre siempre que ha habido que ayudar a ayudar al club siempre he sido el primero mi deseo como he dicho antes es seguir porque siempre siempre lo he lo he dicho así delante de todo el mundo y es mi deseo pero bueno ya no depende tampoco de de mí esa situación y bueno no quiero tampoco el día de mañana ser una carga dentro del club y lo que quiero es ser importante seguir jugando partidos y disfrutando de lo que estoy haciendo y hasta aquí mi último vídeo ya os he pedido antes que le deis a me gusta que os suscribáis pues ya está gente dadle a me gusta y suscribiros gente y por cierto vuelvo a decirlo canal de José Ignacio Fernández o sea que ahí lo lleváis ahí lo lleváis queridos y queridas